Centro Tolsu Annie Gainers Fest 2024 2 y 3 de Marzo Amigos de Toluca Juan Carlos Tinoto y Paula Torres Blasque Voz de Jiren de Oranbol Super del Correto Brian Griffin de Padre de Familia Wayne Johnson La Roca Otanos del Universo Marvel Quiero invitarlos a que me acompañen al Annie Gainers Fest Allá en Toluca en el Centro Tolsu Será un evento maravilloso porque vamos a estar hablando de todo lo que nos gusta Videojuegos, series, anime y cómics Ya lo saben Próximo 3 de Marzo Tenemos una cita La diversión será Iñadita Ahí nos vemos 2 y 3 de Marzo Centro Tolsu Entrada Libre Los esperamos 1 2 3 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 Gracias.